Mientras, esta mañana, así llegaban al entrenamiento de esta guisa, Neymar, Son, Alves y Adriano. De verdad, modernos van. Alves siempre, Neymar también, Son no se queda atrás. Y el más discreto sería Adriano, con esa cazadora vaquera, ¿no? Una vaquera, digamos, lavada. Bueno, pero vamos a pancarta ahora. Una pancarta.